Mañana se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad neurológica que afecta en nuestro país a 650.000 personas, 40.000 de ellas en nuestra región. Pero estas no son cifras finales porque todavía hay muchos enfermos sin diagnosticar. Desgraciadamente nadie está a salvo de padecer Alzheimer y cada vez aparece a edades más tempranas. Se calcula que el 10% de los afectados en estos momentos tienen en torno a 60 años. Incluso ya se han detectado casos en pacientes con 55 años. En nuestra comarca, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Ribera lleva 15 años trabajando para que la sociedad conozca en qué consiste la enfermedad y que todos nos sensibilicemos porque el Alzheimer no solo afecta a quien lo padece sino también a quien está con los enfermos. Desde AFAR piden ayuda a todos los sectores para poder seguir trabajando. Y en estos 15 años hemos conseguido sobre todo una conciencia social. Hace casi 20 años nadie conocía lo que era el Alzheimer. Eso es el objetivo principal y lo que mejor hemos conseguido. Que la gente hoy sepa lo que es el Alzheimer. Que el Alzheimer no son tonterías que hacen las personas mayores. Entonces la sensibilización, eso es importante. Y poder sobre todo pedir mucho, mucho apoyo a las instituciones, a las personas para que nos ayuden. Porque este momento difícil, pues la verdad que es penoso, pero siempre afecta a los que menos posibilidad de defensa tienen. Y precisamente marcada dentro de ese trabajo de AFAR, se celebra la Semana del Alzheimer. Una semana cargada de actividades que pretende precisamente lo que les hemos estado contando. Dar a conocer la enfermedad. Dar a conocer la enfermedad y dar información al respecto. Pedir el apoyo y la solidaridad de los ciudadanos y unir fuerzas con las entidades gubernamentales y sanitarias. Entonces esos son los principales. Y por encima de todo es sensibilizar sobre la enfermedad de Alzheimer. Que tiene una patología, pues como todo el mundo sabemos, pues es muy difícil convivir con un enfermo de Alzheimer. Que necesita las 24 horas del día. Los actos de esta semana tan especial comenzaban el fin de semana con una acuestación. Ayer se celebró una misa para recordar a los que ya no están. Y hoy mismo tendrá lugar una interesante charla a cargo de Rosa López, geriatra y colaboradora en el programa Saber Vivir. Que hablará sobre las terapias no farmacológicas. La cita será en la Casa de Cultura a las 7. Mañana un cineforum en la Casa de Cultura pretende ser el marco para un coloquio en el que cada uno aporte sus experiencias e ideas. El jueves se pondrá el punto dulce con este segundo concurso de repostería en el que participará el artista Juan Paulo. Y como broche final a la semana habrá una paellada en el recinto ferial.